Y finalmente, Demar, que Petro fue declarado persona no grata en el Perú. Sí, señor, así fue. Ayer los medios peruanos y por supuesto los nacionales, muy pocos, registraron el hecho de la declaratoria de persona no grata por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú. Esto, recuerde usted, porque ha venido ejerciendo una especie de defensa a lo que fue la gestión de Pedro Castillo, señalado de corrupción y por supuesto de un intento de golpe de Estado. Es así que el Congreso del Perú declaró persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esa es una situación delicada desde el punto de vista internacional. El presidente de la República es persona no grata en el Perú. Pero veas que es que vea lo que dice, lo que había dicho Gustavo Petro, es que ha dicho tantas cosas. La semana pasada en un discurso, durante la posesión de los embajadores en Colombia, ¡Ah! Y le tengo nuevo embajador en Chile, ya le digo. Había escrito, había dicho Gustavo Petro en su discurso, en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo... ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Tiene el nazismo metido entre pecho y espalda, pero nadie le explicó bien. ¿Qué fue el partido nazi en Alemania? Nadie se lo explicó, y por eso no lo aprendió. ¿Y quién es el embajador en Chile? Habrá embajador en Chile, y ese será Temístocles Ortega, ex senador, ex gobernador del departamento del Cauca. Un hombre que llega a reforzar el servicio exterior. ¿Cómo le parece? En Brasil ya estaba Guillermo Rivera, y lo habíamos anunciado esta semana, pero ahora el que prepara maletas es Temístocles Ortega, que se va para Chile. Bueno, la carrera diplomática, en todo su esplendor. Virgen, santa y bendito, Dios mío. Bueno, Gustavo Petro, el fracaso de su reunión de ayer. Y hoy, queridos amigos, marcha nacional contra Petro. Marcha nacional. Hay que dar un ejemplo de cordura, de civismo y de fe en Colombia. Colombia no se puede quedar a la deriva. Ahora, alguien tiene que decir, aquí estamos, somos Colombia. La oportunidad es hoy, está clara. Vamos a ver qué sucede, y vamos a ver si la prensa cumple con su deber, el deber que ayer no cumplió. Rápidamente le doy puntos de la marcha, doctor Fernando, a partir de las 10 de la mañana. En Bogotá, en el Parque Nacional, en Armenia, en la Plaza de Bolívar, en Barranquilla, en la Plaza de la Paz, en Bucaramanga, en la carrera 27, con 58, en Cali, en el Parque Panamericano, en Cartagena, en el Camellón de los Mártires, en Ibagué, en el Parque Murillo Toro, en Manizales, en la carrera 22, en Medellín, en la Avenida Oriental, con la playa, en Pereira, viaducto Dos Quebradas, en Santa Marta, plazoleta del Camellón, y en Villavicencio, en la Cámara de Comercio. Son los puntos, a partir de las 10 de la mañana de hoy, de la oposición que sale a protestar en contra de Gustavo Petro y las petro-reformas. Bueno, como la reforma a la salud que nos va a dejar sin salud, pero con muchos pseudomédicos cubanos, metidos en las casas de los colombianos. Dios nos tenga de su mano. ¡Queridos amigos! Bueno, el Partido Conservador está reunido, se va a reunir, el Partido Conservador. ¿Qué pasó con el Partido Conservador? Por Dios, el partido de Caro y Ospina, el partido de tanta gente ilustre, tanta gente. Bueno, ahora el Partido Conservador es el partido de Carlos Andrés Trujillo y Petro, ¿no? Pues, hacen parte del gobierno, digo yo. Había reunión para el día de ayer del Partido Conservador, los miembros del directorio se tendrían que haber reunido, para poder tomar decisiones sobre la continuidad como presidente de la colectividad del senador Carlos Andrés Trujillo González. Pero, en momentos previos a esa reunión, llegó una circular a los miembros del directorio, que nosotros hemos recibido también, para poderla leer, y es que se aplazaba la reunión prevista para el 15 de febrero, o sea, para hoy, se aplazaba para el 22 del mes de febrero. En razón a lo siguiente, dice el documento, como consecuencia de las movilizaciones convocadas por los partidos de oposición, donde ellos no están, obviamente, para el día de mañana, 15 de febrero de 2023, y en virtud de lo dispuesto en los artículos tales, inciso segundo de los estatutos del Partido Conservador, se aplaza la convocatoria del directorio nacional, prevista para el 15 de febrero, para el día 22 del mismo mes y año. Mismo lugar, misma agenda, temas señalados en la circular anterior. ¿Qué hay de noticia? Después de esa carta, anoche, muy tarde, se supo que por lo menos 10 miembros del directorio convocaron para las 7 y 30 de la mañana, en breve, en media hora, que estarán reunidos para empezar una reunión, y esto sería desconociendo lo que ha dicho el señor Carlos Andrés Trujillo en la carta que les acabo de leer. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, Dios mío, el Partido Conservador! ¡Qué horror! ¡Tiras de piel cadáveres de cosas! Lo decía un gran conservador en un gran poema, ¿no? El poema de Guillermo Valencia, este anarcos, tiras de piel cadáveres de cosas. Eso es lo que queda del pobre Partido Conservador. Las EPS hay buenas, hay malas, hay regulares, y el gobierno anterior, por ejemplo, liquidó más de 16 EPS malas, que le hacían daño a los colombianos, y frente a eso cayó la ley, el peso de la ley, y le exigió absolutamente todo. Pero uno no puede generalizar acá que todas las EPS per se son malas en un sistema que tiene un cubrimiento mayor al 98%, y que lo prestan precisamente esas EPS que son aseguradores. El avance que se dio con la ley 100, lo que pasa es que la ley 100 ha sido un caballito de batalla, y lo tengo que decir, de la izquierda de este país, porque ha responsabilizado a Álvaro Uribe de la ley 100. Álvaro Uribe lo que fue fue un ponente de la ley 100, pero no fue el creador, ni es la ley de Álvaro Uribe como la queríamos acá poner, y caricaturizar. ¿Por qué ese ha sido, digamos, el caballito de batalla de la izquierda de este país? Entre otras cosas, Álvaro Uribe siempre se ha convertido en el muñeco para defender las causas de ellos, cuando no tienen los argumentos propios. Del año 2019 al 2020, las tutelas se redujeron en 46.98%. Del 2020 al 2021, 36.87%. Pasaron de 100 a 207 mil tutelas en el 2019, a 109 mil en el 2020, y a 80 mil en el 2021. ¿80 mil tutelas? Cuando hay una masa universal de afiliados de 48 millones 231 mil, o sea, son mínimas. Pero esas 80 mil tutelas versus 31 millones 933 mil personas atendidas, es unos, digamos, son unos casos y unas excepciones que uno no puede generalizar, y sobre esa generalización, decir que el sistema per se es malo, requiere una reingeniería ideológica, como lo está presentando hoy el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, usted dice, listo, la persona que toma su decisión, consume, tiene su autonomía, lo hace, no tiene ningún problema. Pero, ¿qué sucede con la persona que entra en el círculo de adicción? Existe la oferta en la totalidad del país por parte del sistema público, como el empleo de Energía, la EPS Carisma. Es una EPS Carisma. Carisma. Tiene la oferta, tiene la capacidad americana, discutible. Vamos a hablar de la zona de Colombia. ¿Tienen esa capacidad institucional del sistema de salud para brindar esa oferta? Yo creo que no. Y a esto van, y Carbano y todos los asistentes se le agregaron elementos adicional. Y es que hay una realidad en el médico. El gobierno acaba de erradicar la reforma de texto, de la reforma a la salud. ¿Que va a mantener competencias a quién? A las EPS, como se las está otorando. Si ya o no va a empezar a despojar de un montón de competencias. Para ser preciso, usted tiene una serie de competencias. ¿Va a existir esa respuesta alternativa a por quién? La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud municipal va a tener la capacidad de implementar esos programas de reflexión como esta creada de titular en la actual legislativa. Yo tengo que decirlo, lo dudo mucho.